Y en este bloque les seguimos mostrando más imágenes de la visita que realizamos a la ciudad de Yutu, departamento de Casapá. Y filmando el río Pirapó, este hermosísimo puente donde vemos que pasan muchos camioncitos, vehículos, motos, encontramos dos turistas que también van a pasar este antiquísimo puente con mucha historia. Ellos son de Estados Unidos, me habías comentado. Sí, Estados Unidos. ¿Cómo es tu nombre? Jacqueline. ¿Y hace cuánto tiempo están pedaleando? Porque vemos que estás viniendo con una compañera en bicicleta. Sí, solo desde ayer, pero queremos llegar hasta Tierra del Fuego. ¿En bicicleta? En bicicleta. ¿Y cuánto tiempo estiman que podrían hacer? Más o menos tres meses. Bueno, realmente bastante rápido. Bueno, ¿y cómo se te ocurrió hacer este trayecto? ¿Ya conocías algo de historia de este puente? No tanto, solo que llegamos a Llegros y nos dijeron irnos por acá, ¿verdad? Porque es más cerca a Yutu. Pero también pensábamos irnos por la vía del tren porque tiene mucha historia y todo eso, pero también nos dijeron que no porque no es muy bien arreglado. Entonces, fuimos por ruta 8, pero de ahí estamos acá. Bueno, realmente estás conociendo muchísima historia, conoce bastante hasta los números de nuestras rutas. ¿A qué te dedicas? Bueno, vine a Paraguay para un trabajo con una organización que se llama Amigos de las Américas. Estábamos en Guairá trabajando con Plan Paraguay y con jóvenes estadounidenses que habían venido en junio para seis semanas para vivir con familias anfitrionas y hacer trabajos comunitarios. Y en eso estaba, pero terminamos y de ahí estoy viajando. ¿Vas a conocer un poco de América? Sí. Bueno, ¿y qué te pareció nuestro país? Me encanta Paraguay. ¿El calor? Eso me cuesta mucho porque ves que estoy muy blanquita. Pero hemos encontrado personas increíbles acá. ¿Tu amiga cómo se llama? Keila. Keila. ¿Hablas bien español? Muy poco. Bueno, estás acá con un mapa fantástico. Ojalá que todos los compatriotas puedan tener un mapa y salir a recorrer en bicicleta como ustedes hacen. ¿Crees que vas a poder aguantar tres meses pedaleando? Sí. Bueno, mucho entusiasmo. Eso es muy importante. ¿Cuántos años tenés? 22 años. Bueno, 22 años. Así que tenés mucho tiempo para pedalear realmente. Bueno, comentanos un poco, ya terminando esta notita, porque ustedes realmente están apurados. Ya va a venir la noche. Decime un poco qué marca de bicicleta, cómo están preparadas ustedes. Este bicicleta se llama Surly. Es solo uno que es muy fuerte para aguantar el peso de las bolsas. Están llevando bolsas de dormir. ¿Dónde duermen? Anoche con la familia en Cazapá. La familia Espinosa, Espinosa Galeano. Qué bien, qué suerte. Son bien recibidos. Ahora estoy viendo un guardabarros realmente novedoso. Muy lindo. Eso fue de un jugo de la frutería en Paraguay. ¿Ya le hiciste un guardabarros? Sí. Bueno, muchísimo. Es guardar el barro acá, ¿verdad? Sí, así mismo es. Bueno, te agradecemos por la nota. Le deseamos muchísima suerte. Esperemos que sigan recorriendo nuestro país y que también cuando lleguen a los Estados Unidos hablen muy bien de nuestro país, sobre todo de nuestra gente, de nuestras historias. Totalmente. Seguramente voy a hacer eso. Muchísimas gracias. Suerte. Y a ustedes también. Gracias. Nos encontramos en la ciudad de YouTube, en el departamento de Cazapá, con su gobernador, el señor Avelino Lávalos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Un saludo a toda la audiencia y un gusto, un placer estar con usted en la programación, amigo del camionero Fernando. Bueno, realmente nosotros nos quedamos asombrados al llegar acá a Cazapá. Un departamento realmente pujante y hoy el Festival del Itacaru, aquí en YouTube. Realmente es así, YouTube. Y es una historia en este Festival del Itacaru, un distrito que va demostrando día a día su capacidad de trabajador que tiene estos habitantes. Yo digo que hoy tenemos en Cazapá la gran posibilidad de realmente desarrollarnos. Yo digo que Cazapá es un tesoro escondido dentro de la República de Paraguay. Lo que nos falta es un poco de infraestructura vial. Como vos sabés, Fernando, nos falta la Ruta 8, que es Cazapá-Yutú. Nos faltan los puentes de madera que ya perdieron su vida útil. Y hoy te puedo decir con mucha propiedad que el fin de semana pasado estuvimos recorriendo con el Ministro de Obras Públicas, puente por puente, trayecto por trayecto del departamento, mirando un poco en qué estado están nuestros tramos. Y hoy, gracias al Presidente de la República, que ya nos está confirmando la inversión de 7 millones de dólares en el departamento de Cazapá, para que una vez por todas podamos salir adelante. Yo sigo sosteniendo que la base del desarrollo de Cazapá es los caminos. Pero, lastimosamente, el departamento con menos cantidad de caminos resulta asfaltada. Tenemos cerca del 95% de caminos de tierra. Entonces, esperamos hoy que con este nuevo gobierno, confiado en Horacio Carte, podamos una vez por todas desarrollar la infraestructura vial del departamento para que así podamos demostrarle a los cazapeños el potencial humano que tenemos, la calidad de gente trabajadora, de gente que quiere salir adelante, Fernando. Realmente son apenas 90 kilómetros de Cazapá. Son esos 90 kilómetros que ojalá que muy pronto se puedan afaltar, porque realmente vemos, como le había dicho, un departamento pujante, mucha ganadería en esta zona. Así es, Fernando. Yo hoy te puedo decir, Fernando, que con las últimas conversaciones con el presidente de la República y con el ministro de Obras Públicas, el trayecto de Asfaltado de Cazapá y Ustup es un hecho. Están en un pequeño estudio y yo creo que próximamente, en días más, se va a estar llamando a la licitación para hacer. Lo cual nosotros nos ponemos muy contentos porque el gobierno nacional nos está prometiendo una ruta de buen estado. No es una ruta angosta, una ruta de poco espesor, sino que el ministro de Obras Públicas ha explicado muy bien de lo que quiere hacer en una hora que realmente pueda servir 20 años al departamento. Decirte, Fernando, muy contento porque Cazapá de infraestructura vial, sino de otra infraestructura vial, nosotros vamos a demostrar el potencial. Tenemos mucha tierra, tenemos recursos humanos, tenemos jóvenes con sangre trabajadora, tenemos la gana de trabajar y la gana de desarrollarnos para que dejemos de decir Cazapá, un departamento pobre. Nuestra meta, nuestro objetivo es que al término de 5 años vamos a decir Cazapá, el gigante se despertó y Cazapá va en desarrollo, Cazapá va demostrando su potencial económico. Ojalá que así sea, gobernador, nosotros le damos toda la fuerza, todo el apoyo, por supuesto, puede encontrar con nosotros las veces que fuese necesario. El 6 de octubre, sabemos que es una fecha muy importante para Cazapá. Así es, y aprovecho la oportunidad de invitarle a todas tus de la audiencia y a vos, Fernando, para que con tu equipo pueda participar con nosotros el 6 de octubre del festival del licor en la ciudad de Llegro, la ciudad donde yo nací, la ciudad que me dio mi inicio en la política, también me dio los primeros caros como intendente. Entonces nos gustaría contar con tu presencia para que también podamos demostrar Llegro, una ciudad que ha demostrado su capacidad de trabajar en una ciudad industrial, una ciudad que ha nacido de diferentes culturas, de diferentes inmigrantes de Europa que han llegado a Llegro a través del ferrocarril. Y bueno, hoy te invitamos a toda la audiencia que pueda participar con nosotros el 6 de octubre en el festival del licor y a una tradición para nosotros los llegreños. Muchísimas gracias, gobernador, y muchísima suerte. Gracias, Fernando, y te felicito y celebro que vos y tu programa, tu equipo, puedan estar recorriendo el interior de la República de Paraguay, lo cual va a mostrarle al pueblo paraguayo el potencial que tenemos escondido en la campiña del Paraguay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!